La Cámara de Comercio de Pérez Celedón tendrá la denominada Feria de Apoyo a lo Nuestro en el Parque de San Isidro de El General, el 9 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esta actividad se enmarca en la celebración del cantonato, el número 88. Se esperan unos 48 expositores del comercio de diferentes actividades, música en vivo y presentaciones artísticas. Es una campaña meramente enfocada en ver cómo levantamos la economía local. Sabemos que estamos siendo golpeados a nivel nacional, pero Pérez Celedón no ha sido la excepción. Sabemos que como peseteños siempre hemos sido personas guerreras, guerreros que hemos salido adelante y hemos sabido luchar y defender lo nuestro. Y esperamos que nos acompañen el 9 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Y pues lógicamente un día para compartir y poder celebrar el cantonato, un año más de cantonato. Esperamos tenerlos a todos y todas con nosotros para poder celebrar y disfrutar en grande ese día. Ahorita tenemos, bueno, se definieron 48 stands en 12 toldos que se van a instalar. Aparte de eso, bueno, está la parte de salud, de gastronomía, industria, agricultura, comercio, emprendedurismo, la parte financiera. Educación, en teoría todos afiliados a la Cámara. Se está invitando a algunos emprendedores que están iniciando sus proyectos que no son afiliados a la Cámara ahorita. Pero la fe es darles seguimiento, acompañamiento a ellos para que se conviertan en empresarios ya consolidados y posiblemente se afilen a la Cámara de Comercio. Aparte de eso, tenemos algunas actividades, exposiciones especiales de fotografía antigua, artesanías, dibujo y algunas otras personas que están invitadas que no son afiliados a la Cámara pero que la idea es que la actividad sea una actividad más amplia, más atractiva. La intención es que participen artistas generaleños. Tenemos desde horas de la mañana actividades artísticas y sobre todo música en vivo con artistas, cantantes generaleños porque la idea es que si es una actividad de apoyo a lo nuestro, tengamos gente del Cantón de Pérez de León que sea la que esté participando en la actividad. Entonces esperamos hasta 6, 7 de la noche tener ya actividades de música en vivo y todo lo que es la feria que se va a realizar. Va a haber degustación de productos, esperamos tener queso, vinos, panes y otras cosas que van a ser atractivas, helados también. Entonces creo que aparte que va a haber exhibición de productos, de la gente promocionando sus servicios y productos también va a poderse disfrutar de algunas degustaciones de productos comercibles. Asimismo la idea es organizar constantemente este tipo de ferias para promover lo que hacen en el Cantón. Muy probablemente en el mes de diciembre tengamos otra feria por medio de la buena relación que estamos teniendo actualmente con la Municipalidad de Pérez de León con respecto a las actividades de fin de año, del desfile de las luces y esa parte. Entonces probablemente vamos a hacer una invitación ya más abierta una vez que se concrete definitivamente eso. Esperamos en Dios que esta no sea la primera feria que realicemos como Cámara de Comercio sino que se convierta en una tradición que estemos realizando normalmente en este mes de octubre o si no en el mes de noviembre, creo que es el 21 de noviembre que la Cámara celebra su aniversario cada año. Entonces lo que hemos pensado a nivel de Cámara es que la campaña no sea solo el año 2019 sino que se siga haciendo y se convierta en una tradición de la Cámara de Comercio y está haciendo la feria de apoyo a lo nuestro. Este día esperan llevar a cabo un acto inaugural a partir de las 9 de la mañana con la participación de los representantes de la Cámara así como de la Municipalidad de este Cantón. Igualmente se realizará la campaña Donatapa con el fin de que las personas las lleven y a cambio les darán abono orgánico. ¡Gracias!